Música Hey bienvenidos a un nuevo video de la sección Ecofit Motors Aquí estoy super emocionado porque tenemos un nuevo Prius 2024 Quinta generación, nuevo look Vamos a hablar sobre lo que es su diseño en el exterior, en el interior Su tecnología, su eficiencia Y todo lo que tienes que saber en este carro Para saber si es el auto para ti o no Así que vamos a descubrirlo Lo primero que vamos a hablar es sobre el diseño Este nuevo modelo a mi la verdad me encantó Me encantó porque cambia muchísimo Vean los modelos anteriores de Prius La verdad que antes el Prius se veía, no sé, aburrido Se veía como familiar Este nuevo concepto me encanta Le da, se siente más agresivo, más deportivo La verdad que la palabra yo creo que lo describiría, se ve sexy Tú ves este carro, en mi parecer está muy bonito Y en estas horas que lo he manejado La verdad que roba las miradas O sea yo veo que la gente se asoma a verme Como que carro es ese Entonces se siente chido, ¿no? Porque tú vas manejando, la gente está mirando Y que no parece para nada híbrido A lo que estamos acostumbrados de los híbridos Que se vean aburridos Esto me encantó de Toyota Le cambió, vamos a darle la vuelta Le agregaron estas LEDs Creo que esto es lo más importante en el cambio Esta mirada de lo que es el nuevo Prius Se me hace impresionante Estos LEDs se ven agresivos La forma también en el diseño Que lo hace verse como mucho más aerodinámico Supongo que ahí fue donde le metieron los ingenieros Y siempre, y me lo han dicho, ¿eh? Que se ve como el Tesla Model 3 Y la verdad es que sí Sí, sí, tiene unos parecidos Pero me encanta que lo hayan hecho Porque esto, hacer un carro híbrido Se ve futurista Este carro si lo ves Vas a voltear a verlo y dirás ¿Qué es ese carro? Tú sabes que es nuevo Porque vean, qué chula Otra cosa son los rines Hay un video que muchos comentarios en otros videos Que, bueno, no son rines Tienen copas de plástico Pero a mí me gusta O sea, si tú lo ves de fuera No parecieran que fueran de plástico Me gusta cómo se ve el diseño Si tú lo ves desde lejos Obviamente son los rines de acero Pero ya tú le podrás cambiar Está en dos versiones Esta es la versión base La que vamos a checar el día de hoy Por fuera es casi idéntica Lo que cambia son ahora sí Que funciones más por dentro Un poco más de tecnología De amenidades Les voy a ir diciendo poco a poquito Sí cambia en lo que es el exterior La versión base A la más equipada Que tiene dos quemacocos Uno en la parte de enfrente Y la otra en la parte de pasajeros Pero fuera de eso Por fuera se ve idéntico Vienen cinco colores Se los voy a poner Este es el color blanco perla Que a mí me encanta este color Se me hace muy estilizado Muy bonito También viene en rojo En azul oscuro En gris Y en plateado Ahora sí que dime en los comentarios Si te gusta el modelo Si te gusta la nueva versión Si te gusta cómo se ve A mí la verdad Ya lo he mencionado muchas veces Y no me voy a cansar de mencionarlo Porque me encanta este carro Yo cuando lo vi la primera vez Dije yo Lo necesito probar Lo necesito poner en el canal A diferencia de lo que es El Prius C Que fue el último Que yo les voy a dejar El video aquí también No hay comparación Es súper súper bonito Una cosa que hay que notar En este nuevo carro En este nuevo modelo Es que ya no hay manija Simplemente es un botón eléctrico Y ya puedes abrir Entonces Estos son los asientos de enfrente Ahora sí Vamos a ir para adelante Para checar Cómo es por dentro Vamos checando Esto es cómo se ve Por dentro Se ve muy tecnológico Es algo que me gusta muchísimo Tenemos este volante Que se ve pequeño Pero contiene todos los controles Que uno necesita Para subir Bajar el volumen Para cambiar las canciones Cambiar el modo Las llamadas Tiene un menú Tenemos esta pantalla Que es de 13 pulgadas En la versión más equipada Es 16 Se puede ver aquí Hasta aquí llega la versión Más equipada Pero aquí tenemos CarPlay Tenemos lo que es Android También tenemos lo que es Este lugar donde es Ahora sí Donde está la palanca Vamos a prenderlo A mí se me hizo muy curioso Esta palanca Nunca la había visto Pero tiene como unas funciones Por ejemplo Aquí estamos en Parking Y para reversa Vamos a darle Para enfrente así Como si fuera una palanca De estándar Muy fácil Muy intuitiva Al principio sí me sacó de onda Pero la verdad Que es súper intuitiva Aquí está la parte Para dejar el teléfono Esta es la versión base Entonces no tiene cargador inalámbrico Pero la versión premium La equipada Tiene el cargador aquí Algo que me encantó Fue que tiene seis puertos USB-C Tenemos aquí el área Para poner las Las tacitas de café El agua Tenemos dos puertos aquí Aquí en esta guantera Tenemos otros dos puertos Otros dos puertos aquí Y en el área De los pasajeros Tenemos Otros dos puertos Entonces seis puertos Tipo C Ya cuando tienen tipo C Ya sabes que Pues es un carro nuevo Ya este Va a ser el estándar Todos vamos a empezar A tener USB-C Tenemos aquí Ahora sí nuestra barrita De acceso para las ventanas Para mover Lo que es Los retrovisores Y tenemos esta pantalla Aquí que nos informa Vamos a hacerle zoom Tenemos esta pantalla Que nos informa Los modos La velocidad A diferencia del Prius Tenemos esta pantalla Que me parece Mucho más bonita Mucho más limpia Que dice Los modos Aquí le podemos poner Podemos cambiar el modo Hay tres tipos de modo Que es Power Echo Y lo que es El normal Bueno cuatro Y también tenemos La versión AB Entonces que más Podemos checar aquí Tenemos La guantera No tenemos tanto espacio Está chiquito Está reducido Aquí también tenemos Un compartimiento especial Para guardar cosas No me gustó Y tenemos nuestro espacio Para guardar Que es pequeño Pues ahí Una botellita de agua Y todo Y aquí también tenemos Un pequeño espacio Para guardar Más cosas Igual aquí En el copiloto Tenemos seis bocinas Ahora vamos a hacer Prueba de audio Que a mí me encanta Hacer la prueba de audio Vamos a checar Cómo se escucha Pruebanse ¿Qué les parece Lo que es? Así se ve Así se ve Aquí también tenemos Lo que es Nuestro retrovisor Nuestro retrovisor En la versión Equipada Tiene una cámara Como pueden ver La verdad que Es medio reducida Lo que es La parte de atrás Vamos a checarlo aquí O sea Si Si tenemos Una parte de atrás Medio reducida Yo que estoy acostumbrado A manejar una RAV4 Tengo Pues Si tengo mucho más espacio Para ver Pero no es nada Que te lo impida Manejar Yo digo que Te vas acostumbrando También La cuestión De manejo Se siente deportivo Te sientes Me gusta muchísimo Cómo se siente También Yo en comparación Que manejo la RAV4 Tengo mucho más Espacio Digamos A la vista Pero Eso debe de Pues es cuestión De acostumbrarse No es como cuando Te subes a un carro nuevo Yo creo que Eso es fácil De acostumbrarse También tenemos aquí Este Una pantalla Semitáctil Para prender las luces Tenemos aquí Prender Entonces como todo Esta es la versión base Tenemos aquí El espejito Que se prende con la luz Aquí también El espejito Que se prende con la luz Hola Y tenemos Nuestro retrovisor Yo me siento muy cómodo Yo he mido un 83 Entonces en el área de conductor Yo me siento súper a gusto Los asientos Están súper cómodos Estos vienen de tela En la versión más equipada Vienen asientos de piel sintética También se ven súper cómodos Pero esas son las diferencias ¿No? También como les comenté En la versión equipada Tenemos un quemacoco aquí En el área del conductor Y tenemos otro acá En el área de pesajero La verdad que Cuando los abren Se ve muy espacioso El carro En esta versión Quieres o no Como no tenemos vistas Pues se siente más encerrado Pero no le quita Que pues es Tiene un espacio amplio Me voy a ir a la parte de atrás Para que lo chequen Este es el espacio Del pasajero La verdad que yo Mido un 83 Está a gusto Es súper suficiente Ya si me ves dos metros y medio O dos metros Pues igual te queda Un poquito corto Pero yo me siento muy a gusto El espacio para los pasajeros Es para tres Y tiene los tres cinturones De seguridad Vamos a ver Cómo es el interior La verdad que Nada extraordinario Súper sencillo Pero Esto es la gran diferencia Tener dos puertos Y USB-C Me agrada Carga rápida Pues aquí es sencillito Entonces tenemos dos luces aquí También la parte trasera Se me hace increíble Es súper bonita Vamos a ver La Vamos a ver La cochera Y la verdad que aquí Si nos da a desear Porque Este es el tamaño De la cajuela Vean Nada más Vean Aquí abajo Uno pensaría que tiene espacio Pero está la llanta de repuesto Entonces si nos deja Con muy poquito espacio Si vamos No sé Por tres personas Al aeropuerto El lugar del maletero Pues si nos Queda mucho a que desear Casi no hay espacio Pero para lo que es normal Obviamente no es un carro de carga También tenemos Bueno Esto es este El kit de ahí Para cuando uno se poncha Tenemos un poquito de espacio aquí Y un poquito de espacio por acá También tiene esta parte Que se puede quitar Se puede doblar Entonces nos da un poquito más De espacio en frente Está la ventaja Que se pueden abatir los asientos Entonces Ya si no vamos con nadie Pues nos da un poquito más Acá también se pueden abatir Entonces nos da un poquito más de espacio Si necesitamos Más cajuela Bueno Aquí un detallito que le están poniendo Es Ivory Reborn Ivory Reborn Fue como el lema Con el que se inauguró en Japón Es que la verdad Este híbrido Renació de las cenizas Y se convirtió Ahora si que le hizo tanto daño A Toyota Para que sacara Esta preciosidad Y espero que este sea El estándar De los híbridos De los nuevos carros Más ecológicos Que cada vez se hagan más bonitos Más atractivos Porque este Prius Dejó la vara Bien, bien, bien alta También la versión base Cuenta con cámara trasera Así que no va a haber problema Cuando te quieras echar reversa Mucho más fácil La versión equipada Trae el sistema Para que se estacione solo Y otra cosa Antes de pasar a lo que es La tecnología híbrida Y su desempeño En consumo Y poco no te cuesta La versión equipada También tiene en cuenta Con una Aquí una tirita LED Que funciona Que está parte de una tecnología Que siempre está prendida Pero en el momento De que tú te paras Y un auto Empieza a andar enfrente Esta te da la señal Empieza a parpadear Para que sepas Que ya está en movimiento Porque quieras o no Siempre pasa que uno está En el celular Viendo algo La notificación Y de repente Los carros Empiezan a avanzar Y tú Se sacas de onda Entonces cuenta con esa LED El carro base No lo tiene Pero la equipada Si lo tiene Ahora les voy a dar Mi impresión De cómo se maneja Cómo se siente La verdad Es que es súper silencioso El carro Súper silencioso A lo que es el encender Literal No se escucha nada También cuando empiezas A avanzar Esto tiene que ver mucho Con el sistema Que es híbrido Que utiliza un motor Eléctrico Para al principio Salir Que es mucho más eficiente Entonces ahí te ahorras Un montón de gasolina ¿Por qué? Porque el motor eléctrico No tiene partes móviles A diferencia de un motor De combustión Que se tienen que mover Los pistones Entonces Esto ahorra Mucha energía Ya después Después de una cierta velocidad Ya empiezas a utilizar El motor a combustión Y se utilizan los dos ¿No? Ahora les voy a poner Los datos técnicos Para que los conozcan Lo vuelvo a mencionar Las personas Se quedan viendo Al Prius O sea Si lo ven Y dicen como Ah caray Ese carro De donde salió Que es Porque está muy bonito Se siente Y se ve De generación De nueva generación Nueva tecnología A mi me encanta No me voy a cansar Puedo mencionarlo Porque la verdad Es que a mi me encanta Yo desde que lo vi Dije Ah lo quiero conducir Y aquí andamos Probándolo Así que Ahora vamos a meter A la carretera Les voy a contar Un poquito más De la tecnología Híbrida Como funciona Ya les comenté Que tiene dos motores No es Y eso es muy Importante que lo sepan No es este eléctrico Enchufable Tiene su motor eléctrico Tiene su batería Que se va recargando Como se recarga Esta batería Se puede recargar Cuando va de bajada El auto Tiene un motor Regenerativo Entonces Se va a sentir Como que se frena Un poquito El auto Solito Pero esto va a recargar La batería También al momento De frenar Se recarga La batería Entonces Siempre está En este modo De generar La mayor eficiencia También Cuando uno se para Literal Se apagan Todos los motores Entonces no estás Consumiendo gasolina Que eso Es un gran consumo También en ciudades grandes Imagínate En el tráfico Que está el motor Moviéndose y todo Pues estás gastando gasolina En este momento Estoy parado Y pues Todo está apagado Y cuando empiece A avanzar Va a entrar El motor eléctrico Como ya había comentado Antes Y que es el más eficiente Literal Escucha Nada de ruido Ahí digamos Que es totalmente eléctrico Hasta hay un modo Para que sea eléctrico Pero la batería Tiene que estar Recargada Entonces Cuanto es el consumo Cuanto es el ahorro De combustible Esto si me voló la cabeza El ahorro de combustible O cuanto es Lo que consume Este auto Es 24 kilómetros Por litro Hasta 24 kilómetros Por litro Lo que Wow Es demasiado Porque si lo multiplicas Por el tamaño del tanque Son 43 litros Por los 23 kilómetros Que te da un litro Te da un poquito Más arriba De mil kilómetros Por el tanque Completo Entonces Si el tanque completo A 43 litros A 20 pesos Digamos 23 pesos 24 pesos Que esta la gasolina Dependiendo Donde vivas Aquí en México Vendría siendo Un tanque De mil pesos Entonces Si son mil pesos Por mil kilómetros Entonces estamos diciendo Que tenemos una eficiencia De un kilómetro Por un peso Lo que viene siendo Para los que nos vean De otros países Son 20 kilómetros Por dólar Más o menos 20 kilómetros Por dólar Que la verdad Esta es súper bien Por ejemplo Yo voy a poner mi ejemplo Yo tengo una Radford Del 2006 Esta viejita Pero tiene un consumo De alrededor de 9 a 11 kilómetros Por litro Entonces yo cuando me voy A Cabo San Lucas Está a 150 kilómetros Más o menos 150 kilómetros De la faz Ida y vuelta Son 300 kilómetros Literalmente Me he hecho un tanque Y un tanque Son mil cien pesos Más o menos Mil cien pesos Entonces nosotros Lo comparamos Con este híbrido Si un peso Es un kilómetro Serían 300 Ponle que 300 Vamos a ponerle 350 Pesos Ida y vuelta Estamos hablando De casi Tres veces menos Entonces Ahí se ve un ahorro Imagínate 600 pesos Ponle que vamos a ahorrar 700 pesos Así General 700 pesos Ida y vuelta Entonces Es muchísimo Lo que ahorra este auto Y se siente muy bien Al manejarlo Se siente Super cómodo Podría decir Que se siente Como un gocar Y también Vi muchos comentarios En otros videos Que la versión de Estados Unidos Es de Un motor de 2 litros Y este es de 1.8 Por lo que tienes Mayor fuerza Pero la verdad Que no se siente Pues lento O sea Si tú le pisas Se siente Que responde muy bien El auto Yo Para alguien Que está normalmente En la ciudad Y no está viajando O No está viajando mucho Pero con la intención De llegar súper rápido A todos los lugares Que vas en familia Y disfrutas de un viaje A 100 kilómetros 90 kilómetros Por hora Pues está súper bien No le veo mayor problema Ya Si quieres ir a 120 kilómetros Por hora 140 kilómetros Por hora Pues este no es el auto Para ti Pero si lo que estás buscando Es un auto bonito Un auto Que puedas traer En la ciudad Y un auto Que sea súper económico Este es el auto Para ti La verdad Prío 2024 Quinta generación Cumple y digo Con todos esos Estandartes De belleza Ahorro Y tecnología No te vas a quejar En nada Otra cosa que les quiero mencionar Que me hicieron mucho En otro video Cuanto cuesta el mantenimiento El mantenimiento Es normal Como cualquier auto De Toyota Y ronda los 1900 a 1500 pesos Y tiene la garantía El prio De hasta 250 mil kilómetros En lo que es la batería O 15 años De garantía De que la batería No te va a mal funcionar Va adentro La garantía Entonces Ya sabes Además Toyota Toyota es conocida Por su excelente calidad En autos Tu sabes Que los autos Prius Desde hace años Las primeras generaciones Siguen funcionando Siguen andando Con muchos kilómetros Con muchas millas En Estados Unidos Entonces sabes Que este auto No te va a dejar abajo Lo que es Una gran inversión Ya hablamos Lo que es el dinero Si tienes un auto Y ya hicimos La comparación Con el mío Que es un auto Del 2006 Que no trae No trae tecnología Pero imagínate Ese cambio Ya Ya a 700 pesos Ponle que vas Cuatro veces No sé A algún lugar Por ejemplo A Cabo Salucas Como yo Al mes Ya son 2,800 pesos De gasolina Que te estás ahorrando Que puede ir A la mensualidad De este carro ¿No? Eso hay que considerar Y también hay que considerar La parte ecológica ¿No? Si es tan eficiente También está la parte ecológica Que estás Dando Menores cantidades De dióxido de carbono Al planeta Entonces Ser híbrido Es ecológico Y también Es bueno Para tu bolsillo Bueno Lo muestro también Aquí dentro De lo que es la pantalla Se ve Como va cambiando Los motores Como entra primero El motor eléctrico Luego entra El motor a combustión Y como están trabajando En conjunto Y también Cuando frenas Como entra Lo que es La carga de la batería ¿No? La carga regenerativa Por ejemplo Aquí estamos en la carretera Y estamos a 84 km por hora O sea Lo vamos a acelerar Y vean Bueno Escuchen Llegamos a 100 km por hora A ver Aquí tiene muy buena aceleración O sea No necesitas más O sea Lo que voy Si El motor de 2 litros Podrá ser mucho más fuerte Mucho más Capaz Pero el de 1.8 No le pide nada Para lo que es ¿No? Para manejar en la ciudad Y en la carretera Quiero pedir un favor Si estás viendo este video La verdad Como puedes ver Tengo En este momento Como 650 Suscriptores Ayúdame llegar A los primeros mil Por favor No te cuesta nada Si te está gustando este video Si te está Ayudando mucho la información Para decidirse Comprar este Prius Dale ahí Subscribe Tengo otros videos De lo que es aventura De lo que son tutoriales También está mi podcast Para Pues Motivarte a tener Un estilo de vida Más saludable Y sustentable El Prius Es la parte Sustentable Ahora sí De tecnología En los autos Entonces Dale a suscribirte Ayúdame Llegar a los mil suscriptores Te lo voy a agradecer muchísimo Y siempre Lo que yo te voy a dar de vuelta Es mejor contenido Voy a comprar nuevas cámaras Nuevos micrófonos Para que siempre Tú tengas la mejor calidad De videos Y ir mejorando poco a poco Ayúdame a mejorar esa suscripción Te lo agradecería muchísimo Y Ahora sí Ahora sí Vamos a hablar de precios Ya les dije Que tenemos dos versiones La base Y la que es la premium La equipada Ahora sí Vamos a hablar de precios El precio De este auto El base El precio de entrada Son de 469 mil 900 pesos Y la versión premium Para no equivocarme Que lo tengo amputado Es de 543 mil 900 pesos Estos son los dos precios Obviamente Pues hay diferentes tipos De financiación Entonces Acércate a Toyota Si estás aquí en La Paz Te voy a dejar El número de Ángel Aguilar Que es el asesor de Toyota Que me dio toda la información Antes de conducir el Prius Así que Te puedes comunicar con él Ahí le voy a caer el contacto Si te encuentras en La Paz Y si te encuentras En otro lado de México Consultalo con tu Con tu asesor más cercano Con tu dealership Más cercano de Toyota La verdad te van a ayudar Súper bien Tienen una atención al cliente Muy muy buena Y pues Estén en un nuevo Prius Y si tienes más preguntas Házmelo aquí en los comentarios Si ya tienes un Prius Ya sea de otra generación Anterior O este nuevo Ya lo tienes Ponlo en los comentarios También Cuál ha sido tu experiencia Cuál ha sido tu consumo De gasolina Porque una cosa es Decir que son los 24 km por litro Pues obviamente Es en laboratorio Con condiciones muy específicas Pero es diferente Ya cuando lo manejas Estoy seguro Que está muy cerca Toyota Pues es Toyota Al final Es calidad Puedes confiar en ellos Pero Que pongas tú Mira a mí me pasó esto A mí no me pasó esto Está increíble Póngelos en los comentarios Y pues muchísimas gracias Por ir a ver este video La verdad Estoy muy emocionado De seguirles Proporcionando Nueva información Sobre carros Híbridos Pues el siguiente Lo que quiero hacer Es carros eléctricos Electromobiliar Ahora sí que esta sección De Ecofit Motors Es nueva Estoy muy contento Que Toyota Me dé la confianza Y yo aquí Pues también Dándole la mejor información Lo más verás Lo más Decirles Mi opinión No me están pagando Para que sepan No me está pagando Toyota Pero estoy dando mi opinión Desde el punto de vista Pues lo que siento ahorita No soy experto en autos tampoco Quiero que lo sepan muy bien Es como si Tú eres una persona normal Y vas a Toyota A conocerlo Obviamente sé las cosas Por fuera Pero no me lo voy a meter En así Que el motor Que esto Que lo otro Pero Pues si me baso En la información Que leo De los comentarios De muchas personas Para tratar de darle La información Más veraz También les Chequen las fichas técnicas Chequen todos los videos Que puedan Porque Siempre La decisión De comprar un carro Es difícil Pero Si les puedo decir Ya saben Toyota es calidad Y siempre te van a dar La mejor tecnología Y en híbridos Pues es el campeón Es el primero Por algo se llama Prius Prius viene de latín Que significa el primero Así que muchísimas gracias Por ver este video Checa mis otros videos Yo sé que te van a gustar muchísimo Y pues nos vemos En la siguiente Y recuerda Be eco-friendly Be fit Be eco-fit Chee Y va para mi Una de mis pruebas favoritas Que es el audio Ahora si que el audio De este Prius Tiene seis bocinas Entonces vamos a checar Como va el audio Porque a mi me encanta Que tenga un buen audio Entonces vamos a ver A subirle Venga Vamos a ser sinceros Uno tiene tanto bajo Si se puede cambiar Algo en la ecualización Pero Pues es muy buen sonido La verdad Si eres una persona Pues que te gusta escuchar música Si no eres tan picky En lo que es el sonido Todo está perfecto Ya si eres productor de DJ Y tú te fijas muchísimo En todas las notas Y las diferentes En la voz En los bajos Pues ahí sí vas a decir Ah no es el mejor audio Pero Cumple la función No es el mejor audio No es el mejor audio No es el mejor audio